Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood. Para compartir con ustedes una primera impresión de la nueva película 65. Siento que precisamente el puntaje que le pondría a esta película sería 6.5 porque se queda en un grado aceptable en todas sus partes. En lo que tiene que ver con las actuaciones, en lo que tiene que ver con la puesta en escena, esta mezcla de historia de supervivencia, ciencia ficción, acción, horror, todo está correcto, pero realmente nada te hace vibrar profundamente como había sucedido en las películas de A Quiet Place. Y menciono esto porque esta cinta viene de esos mismos productores. Entonces creo que quisieron repetir la fórmula mezclándola con algunas otras películas y historias que habíamos visto en el pasado. Y de nuevo, queda todo en un nivel aceptable, no realmente memorable. Vamos a estar hablando más en profundidad muy pronto en una crítica sin spoilers. Los invito a seguirme en las redes sociales o jugándome como Néstor Cine y como desde Hollywood a darle like al video, suscribirse al canal, activando la campana y dejar su comentario porque la conversación cinefile aquí que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.